Música Hola amigos del canal Random Aquí estoy de nuevo con Pimpinelo Esta desgracia humana que asustará a la gente por la calle un día normal Bueno, os hemos preparado un top de 10 películas Basadas en Halloween Si, en este top hay un poco de todo Es un top random Halloween, la noche de Halloween 1978 Empezamos el top con la primera entrega de la mayor saga de películas basadas en Halloween Que John Carpenter dirige y que coronó como Screen Queen a Jamie Lee Curtis Por cierto, que sentido del humor tan raro tiene este Michael Myers Hola, hola Jamie Lee Curtis, te llamo del canal Random ¿Cómo estás Pimpinelo? Me cago en tu puta madre, pues ahora te mato Night of the Demons, Halloween Party Night of the Demons, que aparte de tener unos créditos de inicio muy originales Y que, aclaremos, no tiene nada que ver con la saga Demons de nuestro amigo Bobby Rose Es una peli ochentera que cumple perfectamente la norma de mostrar carne que se estilaba en aquella época Quitarte de todo, chocera ¡Cállate, pervertido! Diez chavales se meten en una casa que era una antigua funeraria Y no se les ocurre otra cosa que hacer una sesión de espiritismo Y claro, los demonios comienzan a apoderarse de ello Es la única peli de terror en la que el negro no muere Ocus Pocus, el retorno de las brujas Aca Abracadabra, 1993 En este top no podía faltar una comedia Y aunque además es infantil, no está más para pasar el rato con estas tres singulares brujas Idle Hans, el diablo metió la mano, 1999 Seguimos con otra comedia que nada tiene que ver con la anterior Ya que en esta encontraremos sangre Que es lo que os gusta, ¿eh, viciosos? La mano de Anton está poseída y no puede controlarla Tanto que tiene impulsos asesinos Con la ayuda de sus dos mejores amigos, a los cuales también mata Se cortará la mano Pero esta sigue viva, matando a todo el que se encuentra ¡Mano mala! Por cierto, este tipo tiene que ser primo de trancas y barrancas House of Mil Corpses La Casa de los Mil Cadáveres, 2003 La película favorita de Infíos El Capitán Spaulding dirige su propio museo El Museo de los Monstruos y Descerebrados Dos parejas llegan a este peculiar lugar Que está en una estación de servicio Y se montan en una atracción llamada El Paseo de los Asesinos Tras la cual se interesarán por la historia de uno de ellos El Doctor Satán y en la búsqueda del árbol donde lo ahorcaron Un autoestopista los guiará y les llevará a una casa Donde habita gente que está muy loca Y a partir de ahí comienza su pesadilla Tricerretrea, Truco o Tracto, 2007 Típica película de historias enlazadas Pero que transcurren en Halloween Como pasa en este tipo de películas Algunas historias son mejores que otras Pero solamente vamos a destacar a este simpático personaje Ya que casi todos conocéis esta película Y se tiene como la mejor de este tipo en los últimos años Halloween Night, Noche de Halloween, 2007 Bueno, en un toque como este No podía faltar una película de Asilo Ya sabéis la calidad que tienen este tipo de producciones Con lo que recomendamos no verla Porque si es mala, mala Pero al menos hay algo de sangre Al Allows Eve, 2013 Esto se parece al principio de Rocky con las letras en grande Seguimos con otra película de historias cortas A una niñera que no tiene ganas de trabajar No se le ocurre otra cosa que poner una cinta VHS que ha encontrado En ella se narrarán tres historias En las que hay un payaso asesino que parece ser muy real Este payaso quizás sea lo mejor de la película Que resulta bastante irregular Y solamente se salva por su tercera historia Grave Halloween, Halloween Mortal, 2013 Si anteriormente os mostramos una peli de Asilo Ahora le toca el turno a Sifi Una estudiante de intercambio en Japón Se adentra en el bosque de los suicidios Con unos amigos que le ayudarán a grabar todo lo que ocurra allí Mientras ella intenta descubrir el cómo y por qué murió su madre allí Como es lógico, los que acompañan a la chica van muriendo Si es que pa' qué te metes Y como es una peli de espíritu al estilo japonés No falta la chica con el pelo largo sobre la cara ¡Qué original! En resumen, una peli malilla Pero mejor de la habitual que suele ofrecernos Sifi Tales of Halloween Cuentos de Halloween 2015 Y como no, para completar este top Una peli de este año Para que luego no digáis que solamente hablamos de películas viejunas O extremadamente malas Y nos encontramos con... Pues otra película de historia Esto parece un top de películas de Chris Show Cada mini historia está dirigida por un director distinto Aunque finalmente están interconectadas Como son 10 historias, no vamos a valorarlas todas Pero como única película Pues es aceptable Y un buen fit de top de películas de Halloween Bueno chicos, esperamos que os haya gustado este top Muy bien, y ya sabéis Si os ha gustado, dadle un like Y compartidlo con vuestros amigos random Sobre todo con la chotera Y nada, recordad suscribirse Que es gratis ¡Gracias! 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 ¡Gracias!